Gloria a Dios, Padre Cristo hermanos ¿A qué se reunió usted este día aquí? Porque yo vine a alabar a Dios Gloria a Dios, Aleluya Hermano, yo no me voy a regresar a mi lugar Hermano, sin ver recibido una dádiva de Dios Aleluya Hermanos, ¿Quién vive? Y a su nombre, Aleluya Hermanos, Dios bendiga a este varón Guillermo Me tocó conocerlo allá en Tucson, Gloria a Dios, Aleluya Nos platicó alguna de sus, pues hermanos, problemas graves Que ha vivido Y la única respuesta que nosotros le pudimos dar es esta Cristo vive Cristo tiene poder Cristo puede cambiar tu vida Cristo cambia toda tu familia ¿Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? Tú y tu casa Alabado sea el Señor Amados hermanos, no voy a ser muy extenso Únicamente son unas palabras de saludo En el nombre de Jesucristo Tenemos, hermanos, el llamamiento a la oración Tenemos el mensaje Y nos vamos a gozar Gloria a Dios, Aleluya Porque sabe usted, hermanos, que en este lugar Cristo está El Señor dijo que iba a estar aquí con nosotros Y aquí está, Gloria a Dios, Aleluya Qué bueno es el Señor Ahora el Señor mismo dijo Que iba a pasar por aquí ¿Cuántos creen, hermanos, que Jesús va a pasar por aquí? ¿Cuántos creen que en este lugar, hermanos, Aleluya En este día va a haber algo maravilloso? Nosotros necesitamos señales Milagros Necesitamos, hermanos Que la unción maravillosa del Señor Llene este lugar Aleluya Si hay una alma Que sí hay Varias Que no han aceptado al Señor Hoy es el día Hoy es el día aceptable Hoy es el día de salvación No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Y aquí está una hermosa pila llena de agua Y como hablaban del Ebnoco hace rato, Aleluya Y aquí agua que impide que tú Esta noche seas bautizado Nada puede impedir Ahora tú no caminarás solo Jesús, que es tu amigo, caminará contigo Aleluya Él te llevará del brazo Él te conducirá con su Espíritu Santo Él te dará la respuesta Para todas tus necesidades No importa que tan grandes sean Él es más grande el Señor Que cualquier enfermedad Que cualquier necesidad Quiero decirles, hermanos Que hacía mucho que mi esposa No me acompañaba a una convención Dios la bendiga a mi esposa Aquí está, Manapanchita, Calderón Hermanos, para mí Es algo muy grande y muy maravilloso Que no cabe en este momento El gozo, Aleluya De que mi esposa, hermanos Estemos aquí en este lugar Este día alabando al Señor, Aleluya Porque, hermanos Tenemos a un Dios más grande Que todas nuestras dificultades Hemos creído en un Dios maravilloso Y poderoso Que, hermanos Nos tomó de la mano Hace 40 años Gloria a Dios Y todavía Aquí nos tiene Sosteniéndonos Sea el nombre de Dios bendito Oh, Gloria a Dios Hermanos Dios les bendiga a todos En general Y Dios les pague Por todas sus oraciones Que hacen Por este par de ancianos Ya, Gloria a Dios Aleluya Hermanos Dios bendiga a todo el ministerio Mesas directivas En el nombre de Jesucristo Sigamos orándolos unos por los otros Para que el Señor, hermanos Nos saque adelante En todo momento Sea el nombre de Dios glorificado Quiero cantar un corito Para despedirme en el nombre del Señor Este es el Cristo Yo predico Y no me canso De predicar Gloria a Dios Aleluya ¿Me podrían acompañar, hermanos? Gloria a Dios Aleluya Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Que sana los enfermos Echa fuera demonios Y calma la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo Gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo Gloria a Dios Alabar Porque ha engrandecido Sobre nosotros Tu misericordia La verdad de Jehová Es para siempre Aleluya Y la verdad de Jehová Siempre Aleluya Siempre Aleluya Ha vuelto a brillar el sol Por mi ventana Ha vuelto a brillar el sol por la mañana Te pido sabiduría, vida de mi vida Cambiaste todas mis penas en alegría Y al saber que Jesús me ama Tengo tantas ganas de gritarle al mundo Lo que cambió mi vida Cambiará la tuya si tú se lo pides Y al saber que Jesús me ama Tengo tantas ganas de gritarle al mundo Lo que cambió mi vida Cambiará la tuya si tú se lo pides Un día luego amaneció De esperanza Jesús en mi corazón Hizo morada Y al saber que Jesús me ama Tengo tantas ganas de gritarle al mundo Lo que cambió mi vida Cambiará la tuya si tú se lo pides Y al saber que Jesús me ama Tengo tantas ganas de gritarle al mundo Lo que cambió mi vida Cambiará la tuya si tú se lo pides Gloria al Señor Y buen día a nuestro hermano Luis Calderón Hermanos con tu participación